Hola, en este vídeo introduciré las matrices de transformación. Esta presentación de hecho está divida en dos partes, en una primera parte la que me centraré sobre todo en los conceptos más básicos y en una segunda parte la que me centraré en la composición de las transformaciones con las matrices de transformación. Por tanto, el objetivo de esta presentación en concreto es entender el concepto de la coordenada homogénea para la representación de un punto en el espacio 3D. De hecho, veremos cómo transformar un punto en coordenadas cartesianas a coordenadas homogéneas. Esto nos llevará a introducir las matrices de transformación que permiten realizar transformaciones geométricas de forma algebraica. Veremos además los elementos que componen una matriz de transformación homogénea y en concreto trabajaremos con las operaciones básicas de traslación y rotación. Finalmente, veremos algunos ejemplos sencillos numéricos que nos ayudarán a consolidar los conocimientos adquiridos. En el espacio 3D, un punto en coordenadas homogéneas se representa mediante cuatro coordenadas, tres que son de posición y una de escalado. La representación en coordenadas homogéneas no es única y por tanto existen infinitas combinaciones de coordenadas homogéneas que representan el mismo punto. Podemos pasar un punto en coordenadas homogéneas a cartesianas simplemente dividiendo la coordenada por la coordenada, el resto de coordenadas por la coordenada de la escala. Aquí vemos algunos sencillos ejemplos de la representación de un mismo punto 3D en coordenadas homogéneas. También se muestra cómo pasar de un punto en coordenadas cartesianas a homogéneas, añadiendo un 1 al final. O dividiendo las coordenadas por su escala podemos también obtener las coordenadas cartesianas del punto 3D original. Como se ha podido observar, si la escala es unitaria entonces las tres primeras coordenadas coinciden con las cartesianas. La ventaja que tiene trabajar con coordenadas homogéneas es que permite representar transformaciones geométricas a partir de la multiplicación de matrices, pudiéndose realizar bajo el mismo marco de operaciones. O bajo el mismo marco se pueden realizar operaciones tales como la rotación, la traslación o incluso también el cambio de perspectiva o el escalado. Una matriz de transformación homogénea es una matriz de dimensión 4x4 que incluye los cuatro elementos mencionados anteriormente. Se usan en aplicaciones como por ejemplo la computación gráfica, sistemas de visión, robótica, entre otros. De hecho, en robótica usamos una simplificación en la que sólo tenemos en consideración la rotación y la traslación y que por tanto para nosotros una matriz de transformación homogénea siempre tendrá este aspecto que os muestro justo abajo. El de una submatriz de tres por tres que representa una rotación del sistema O, U, V, W con respecto a un sistema fijo O, X, Y, Z y un vector de traslación de dicho sistema. Por ejemplo, una matriz de transformación para representar una traslación pura tiene el siguiente aspecto. En este caso la matriz de transformación indica el desplazamiento que hay entre los orígenes de los sistemas de referencia. En este sencillo ejemplo vemos una primera utilidad de las matrices de transformación. En este caso queremos obtener las coordenadas de un punto P con respecto al sistema de referencia O, X, Y, Z. Ese punto expresado con respecto al sistema de referencia móvil O, U, V, W será la información de entrada junto con la transformación que tiene el sistema de referencia móvil con respecto al fijo, es decir, el O, V, W con respecto al O, X, Y, Z. Como se puede observar el cálculo de las coordenadas del punto P es tan sencillo como multiplicar la matriz C con el vector P' Por otro lado, un sistema de referencia puede representarse con una matriz de rotación arbitraria R y cuya matriz de transformación homogénea tendrá este aspecto. Como se ha visto anteriormente la matriz de rotación es una sumatriz de la matriz de transformación. En este otro ejemplo vemos de nuevo una aplicación de las matrices de transformación en las que de nuevo queremos calcular las coordenadas de P con respecto al sistema de referencia fijo O, X, Y, Z. El sistema de referencia, en este caso el punto P' está expresado con respecto al sistema de referencia O, V, W y la transformación entre los sistemas de referencia nos permite calcular las coordenadas del punto P con respecto al sistema de referencia fijo. Pero en consideración que aquí los orígenes de los sistemas de referencia son coincidentes. De forma general tendremos que una matriz de transformación representa una combinación de rotación seguida de una traslación con respecto al sistema fijo. De igual forma una matriz de transformación se puede ver como una traslación seguida de una rotación con respecto al sistema móvil, es decir, el que ya ha sido trasladado. Todo esto lo profundizaremos en la segunda parte de esta presentación en la que veremos cómo concatenar las diversas transformaciones y cómo afecta el orden de las mismas. Y para finalizar, vemos un ejemplo en el que tenemos dos sistemas de referencia, el O, X, Y, Z y el O, V, W, que ha sido rotado y después trasladado. A partir de esta transformación podemos por tanto calcular las coordenadas del punto P con respecto al sistema de referencia fijo, si conocemos las coordenadas del punto P' con respecto al móvil. Bien, pues en este vídeo hemos introducido el concepto de coordenadas homogéneas, así como las matrices de transformación homogéneas. En el siguiente vídeo explicaremos algunas de las operaciones básicas que podremos realizar con estas matrices de transformación. Muchas gracias.